Este elegante hotel rural ofrece vistas a la garganta de jaranda, piscina al aire libre, conexión wifi gratuita y un restaurante típico extremeño. Todas las habitaciones tienen unas vistas impresionantes a la garganta o a la campiña de los alrededores. El mirador de la portilla se encuentra a solo 800 metros de la localidad de Jarandilla de la Vera y está rodeado de robles y castaños. El río Jaranda se encuentra cerca y ofrece piscinas naturales. Las habitaciones son amplias y están decoradas con tonos claros. Disponen de calefacción, televisión de pantalla plana y baño con secador de pelo y artículos de aseo. El restaurante del mirador, el San Valentín, está especializado en carnes a la brasa y otros platos regionales. En verano, se puede comer en la terraza jardín. También hay un bar de tapas y un salón elegante. El Parque Nacional de Monfragüe está situado a una hora en coche y la ciudad de Plasencia se encuentra a 45 kilómetros del mirador de la portilla. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com